Música Puedo recordar en mi niñez como caminaban estos tipos con unos cascos y violentos atropellaban las puertas y nos tiraban al suelo ancianas y niños yo tenía casi 8 años cuando ellos fueron, fuimos agredidos por ellos en nuestra casa de habitación en Altabracia de hecho pues fue una historia muy triste porque hasta hoy pues puedo compartir lo que es muy triste eso si se llama una violencia, eso si se llama una dictadura eso si se llama callar a los jóvenes y callar a los niños porque papá y mamá y abuelitas decían acuéntate y pon los ojitos hacia abajo cuando yo pequeña de 8 años podía abrir mis ojitos y mirarle los cascos como le bailaban haciendo la crueldad con aquellos rifles que iban y venían atropellaban a niñez, a jóvenes, adultos bueno al agradecer de todas maneras verdad esto que ha hecho nuestro gobierno revolucionario es un proyecto a seguir nuestro proyecto a seguir es continuar decirle a todos los nicaragüenses que demos la confianza plena a Dios y a nuestro gobierno porque tenemos hoy una salud pública, tenemos un medicamento gratuito nuestros hospitales es el mejor país centroamericano que ha hecho construcción de 19 hospitales o sea agradecerle a nuestro gobierno y agradecerle a toda la población nicaragüense que continúe apoyando nuestros proyectos revolucionarios la continuidad de nuestras obras para continuar con el Frente Sandinista de Brasil Nación por lo tanto, para las próximas palabras solicitores